Gente, en este vídeo vamos a ver dos noticias relacionadas con el clásico del sábado, con Messi la porta de protagonistas y vamos a hablar también de las últimas novedades de los posibles fichajes de Erling Haaland y de Neymar, además del futuro de Kylian Mbappé. ¡Vamos a ello! Hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar en concreto cuatro noticias de actualidad relacionadas de una manera u otra con el FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a hablar de Neymar, que se le ha relacionado estos últimos días con el Barcelona y también de Kylian Mbappé pretendido por todos los grandes de Europa. El PSG superó al Bayern de Múnich este pasado miércoles en la ida de los cuartos de final de la Champions League por dos goles a tres, una victoria importante y sorprendente ya que los bávaros fueron muy superiores en todo momento y se merecieron ganar con relativa comodidad. Sin embargo, el PSG tiene a Neymar y a Kylian Mbappé que con dos asistencias y dos goles respectivamente fueron los grandes protagonistas del choque. Ambos cracks fueron el factor que decidió el encuentro y dejaron claro que son ellos el PSG, que con ellos el PSG puede soñar con todo. Precisamente por esto los franceses están obsesionados con cerrar sus respectivas renovaciones, que están encalladas, los dos acaban contrato en 2022 y siguen sin ampliar su vinculación, por lo que hay dudas sobre lo que va a pasar. Por ello, tras el duelo europeo, Sky quiso preguntarle a Leonardo por este tema. El director deportivo del conjunto galo no quiso mojarse y no dio pistas sobre el futuro de sus dos grandes estrellas y dijo lo siguiente Pronto hablaremos de cosas concretas, también estamos felices de hablar de contratos, pero hoy solo queremos enfocarnos en el partido contra el Bayern. Así lo dijo. Además tampoco quiso hablar de Gianluigi Donnarumma, portero del Milan, que termina contrato este verano y está en el radar del PSG y dijo estamos en la Champions, no en un mercado de fichajes. Leonardo quiso insistir en este discurso pro Champions y dejó claro que todavía no tiene nada que decir sobre las renovaciones de Neymar y Mbappé y dijo ahora tenemos que ver diferentes cosas Y llegaremos a una conclusión en poco tiempo, pero lo importante es centrarse en la Champions, confirmó. Por ahora se comenta que el paulista tiene un acuerdo para quedarse hasta 2026 que aún no ha firmado, mientras que el francés sigue sin haber querido negociar su futuro. Y es que incluso Kylian Mbappé aseguran que le ha comunicado al PSG que no va a seguir en el PSG. Y es que el futbolista no quiso dar pistas sobre su futuro en las declaraciones pospartido. Tras ganar al Bayern de Múnich, pero horas después tanto 4 como el larguero se han hecho eco de la información desvelada por Manu Carreño. No, Mbappé ya ha comunicado su decisión al PSG. El delantero no renovará con el cuadro francés y así se lo ha hecho saber al club. Tiene contrato en París hasta junio de 2022, pero pese al interés de la entidad de ampliar su vínculo, el futbolista ha elegido salir este mismo verano. El PSG ante tal escenario y si finalmente no puede convencerle, aceptará e intentará hacer caja con él a sabiendas del mercado que el 7 tiene en Europa todavía más. Después de la gran liga de campeones que por ahora está completando la fuente citada, cuenta además que Mbappé priorizará al Real Madrid. Nunca ha escondido su gusto por el cuadro merengue desde la etapa de Cristiano y tendrá preferencia en su elección. Por tanto chicos, esta es la noticia que ha dado 4 y el larguero. Como podéis ver aquí en Twitter también han colgado la información desde el programa de la cadena SER. Vamos a hablar ahora chicos de Erling Haaland y es que llegan novedades desde la capital de España. Todos en Europa querrían tener a Erling Haaland en su equipo. De momento solo el Boris Adormund tiene ese privilegio, pero este verano se antoja movido. Los grandes dirimirán batalla por el noruego. El Barça y el Madrid son los clubes que más suenan como posibles destinos de Haaland, pero los merengues creen que podrían adelantarse a los culés y llevarse el jugador de moda. Explica As que hay varios motivos por los que el Madrid es optimista. El primero y más importante, están convencidos de que Haaland quiere vestir de blanco. El deseo del jugador sería recalar en el Real Madrid y así se lo habría transmitido a Mino Rayola, su agente. Y esa sería otra baza a favor de los blancos. Añade el rotativo que Mino Rayola también pondría de su parte para que Haaland termine en el Real Madrid. El agente estaría como loco por llevar a uno de los futbolistas a los que representa al equipo merengue. Y quién mejor que el noruego para que esa relación rayó a la Real Madrid de sus frutos. Por último y no por ello menos importante, confían en que el Borussia Dortmund ceda y lleguen a un entendimiento. Según As, el CEO del conjunto aurinegro, Hans-Joachim Batzke, es íntimo amigo de Florentino Pérez, presidente madridista. Valora muy positivamente el trabajo de este último al frente del Real Madrid y eso podría ser clave también a la hora de encontrarle a Comoda Haaland. Esta última cuestión parece lo más complicado. El Borussia no se cansa de repetir una y otra vez y no piensa dejar salir a Haaland en verano. La operación en cualquier caso será costosa. Su fichaje costaría en torno a los 150 millones de euros y a eso habría que sumarle el sueldo. La cifra total podría ascender a los 270 millones de euros. Por tanto, optimismo en Madrid con Erling Haaland, eso es, recalcamos lo que dice el diario As. Vamos a hablar ahora ya chicos en clave clásico del desafío que tiene Leo Messi por delante. El argentino disputará este sábado, recordemos, 21 horas en Valdebebas. Su clásico 45 con el gol como única asignatura pendiente en los últimos seis duelos que ha disputado contra el Real Madrid. Se le resiste a Rosalino Ver portería contra el eterno rival desde el 6 de mayo de 2018 en el partido de la jornada 36 de la liga que acabó en tablas. Cuando este sábado salte al tapete del estadio Alfredo Di Stefano, Messi encadenará dos años, once meses y cuatro días sin anotar un gol a una de sus víctimas favoritas. Una mala racha en los últimos seis clásicos que coincide con la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juve. Desde que el portugués no juega en la liga, Messi no celebra una diana ante el eterno rival en los últimos seis duelos contra el club blanco en los que ha participado. Su equipo ganó en dos ocasiones, todas ellas en la temporada 18-19. Cosechó dos derrotas, la última en la primera vuelta del presente curso 1-3 y sumó dos empates. Entonces intentará el argentino acabar con su sequía ante el eterno rival en un momento en el que todavía no ha confirmado su continuidad como azulgrana. Su contrato expira el próximo 30 de junio y de no renovar, el clásico de este sábado sería el último baile de Messi ante el equipo blanco. Desde su debut en partido oficial con el primer equipo en la temporada 2004-2005, Leo Messi ha disputado un total de 44 clásicos, suma 26 goles, 18 tantos en liga, 2 en la liga de campeones y otros 6 en Supercopa de España. Nadie ha marcado más que él, ni Di Estefano con 18, ni Cristiano con 18, ni Raúl González con 15, ni Feren Puskas con 14. El sábado el crack de Rosario tiene la oportunidad de escribir uno de los últimos capítulos de sus duelos contra el Real Madrid y romper una racha que dura más de mil días y aceptar el reto en un momento dulce en una temporada marcada por las dudas en su continuidad. Messi sigue siendo el líder indiscutible del Barça de Ronald Koeman. Su trascendencia a este curso ha sido progresiva, de menos a más, similar al rendimiento del equipo. Por tanto chicos, así encara Messi, el partido contra el Real Madrid quiere romper esa mala racha contra el conjunto blanco y acabamos hablando ya de Laporta que tiene ganas de clásico. Curiosamente durante la presidencia de Laporta entre 2003 y 2010, Barça y Real Madrid tan solo se enfrentaron en liga, así durante esos 7 años se midieron 14 veces en un terreno de juego y las estadísticas son favorables a los azulgrana tanto en casa como a domicilio. En el Camp Nou ganaron 3 veces, empataron 2 y perdieron otras 2 y en el estadio Santiago Bernabéu las cosas aún fueron mejor, 4 triunfos y 3 derrotas. De hecho el Barcelona se llevó los 3 puntos con un global de 11 goles a favor y 2 en contra, uno de ellos el del 2 de mayo de 2009. Quedará grabado para siempre en la historia, el conjunto entrenado por Guardiola venció por 2 a 6, por tanto buenos números de Laporta contra el Real Madrid. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!